Muy buenas tardes para usted y para todos los amigos televidentes de Noticias 36. Así es, las buenas noticias se comparten porque estas han llegado acá hasta el Grupo Extra y en menos de un mes, luego de estar cubriendo precisamente el anuncio del cierre de operaciones, en menos de 30 días viene este lanzamiento nuevo con un anuncio que por supuesto también es de suma importancia, no solamente para este grupo, sino para todos los medios de comunicación que conformamos este país y que además uno que es importantísimo y que tiene más de 45 años de trayectoria en nuestro país. Para conversar acerca de esto nos acompaña Doña Iari Gómez, quien es ahora directora del Grupo Extra y que seguirá a la cabeza por supuesto de todo lo que tiene que ver con este importante grupo mediático de nuestro país. Doña Iari, hoy se anuncia una nueva etapa para el Grupo Extra, un nuevo comenzar y un relanzamiento para el Grupo Extra en todos sus formatos. Así es, muy buenas noches a todos los televidentes de Canal 36, gracias a Dios se llegó a un acuerdo ya y ya firmamos y así va a ser, vamos a tener la misma ideología de siempre, el mismo contenido del diario Extra que comenzará a circular a partir del lunes 10 de julio. ¿Qué despertó este interés de ustedes de buscar la manera de que el Grupo Extra no quedara ahí ese 31 de mayo, sino que pudiera trascender y continuar llevándole esa información como lo ha hecho durante tantos años al pueblo costalicense? Bueno, yo soy una mujer de principios, de creo en Dios, soy fidelmente creyente y el día del cierre le dije a mis compañeros que iba a buscar la mejor posibilidad de que volviéramos a empezar, aunque sea con unos dueños diferentes, pero que manteniendo la línea nuestra. Una excelente noticia es que lograron prácticamente reunir al 99% del equipo de trabajo que estuvo en el cierre y que ahora vendrá en este relanzamiento. Así es, antes de la rueda de prensa estuvimos con ellos, el 99% vino, fue convocado casi el 100%, porque ya tenemos compañeros colocados en otros medios de comunicación o en otras empresas, pero de 150 que éramos, estamos 140 en la actualidad, ya completamente esperando que venga este lunes y comenzara a llenar contratos nuevos. Doña Eri, ¿cuál es la expectativa? Que viene en esta nueva etapa para el Grupo Extra, igual liderado por su persona, pero en una nueva etapa, reitero. Bueno, gracias a Dios, mantengo la misma posición, soy administradora y también periodista con toda la gente de la redacción. El hecho de que sea el mismo personal me facilita mucho seguir adelante, menos dolores de cabeza de empezar a enseñarle a los compañeros nuevos de la forma en que siempre redactamos. Vamos a tener que llenar esas plazas, también invito a gente que esté desempleada, a compañeros de nosotros, de periodismo, crédito y cobra, administradores, todo, que vengan a dejar currículos aquí porque estamos ocupando rellenar esas 10 plazas. Y al igual, estoy muy feliz, muy contenta de poder volver a dar el arroz y los frijoles a todo el mundo. Y ayer, ¿qué pasa con la rotativa? Muchos hablan de que es un desafío completo, pero ustedes han reiterado, incluso en la conferencia de prensa, que esto viene con fuerza y que aún hay una población que atiende a este llamado de la prensa escrita. Así es, como se habla en publicidad o en mercadeo, el producto estrella siempre de este grupo ha sido diario extra y del físico. Entonces, vamos a seguir con la misma fuerza. Sé que mucha gente que me escribió y que más bien quiero aprovechar este momento para poder agradecer todas las voces de apoyo, todos los gestos tan lindos, el hecho de caminar por el boulevard y que a usted le agarre un chancero y le dé un abrazo sincero y pregoneros que dicen, Dios mío, ocupamos comer, ustedes tienen que volver. De verdad, son abrazos que uno no espera, o llegar a una iglesia y que te felicite en un restaurante y decir, tienes que volver, tienes que volver. Eso es un gran peso sobre mis hombros que tenía que lograrlo. Vinieron muchas personas, en verdad, a querer comprar solo edificios o solo una marca y la mejor opción fue la de don Oscar Gutiérrez, que cree y sabe que el periódico todavía la gente lo busca, lo lee y que hay una población muy alta en eso. Y continúa el legado de William Gómez. Así es, continúa el legado de William Gómez. Y solamente para generar expectativa y para todos los costarricenses que están a la espera de esta noticia, el lunes 10 estaríamos esperando la nueva edición o el renunciamiento del periódico La Extra. Así es, y no es tanto nueva edición, sino la continuidad de los 45 años que tenemos. Ojalá estar en toda la mesa de los costarricenses. Llevamos una entrevista de quién es realmente Oscar Gutiérrez, mucha gente no lo conoce. Y entonces esa es la expectativa que les puedo decir, que esperen ese nuevo ejemplar o el mismo ejemplar de Diario Extra, pero con ese nuevo contenido para que todo el mundo sepa quiénes son la familia nueva que lo ha adquirido ahora. Muchísimas gracias, doña Yari. Y hablando precisamente de don Oscar Gutiérrez, quien es el que hoy fue presentado como dueño de las marcas que registra Grupo Extra, logramos conversar con él hoy al finalizar la conferencia de prensa y él nos explicaba que despertó la atención o que le llamó la atención después del anuncio del cierre del Grupo Extra para entrar en una negociación directa con doña Yari Gómez y por supuesto adquirir este grupo y esta importante marca nacional como lo es el Grupo Extra. Veamos lo que conversó esta tarde con Noticias 36. Bueno, como mencionaba, cuando vi la noticia del cierre me pareció una tragedia nacional realmente. Yo dije, se está perdiendo algo de grandísimo valor. Es decir, un medio que venía informando de manera transparente, de manera imparcial, a la gran mayoría de la población del país. Diario Extra es la voz del pueblo. Yo lo que vi es, bueno, cuáles serán las dificultades que habrá tenido, buscamos un acercamiento, empezamos a conversar con Yari y nos dimos cuenta que había cosas que nosotros podíamos agregar, agregar valor para poder darle vuelta al negocio, para poder apoyarla a ella en temas empresariales, financieros, de mercadeo, tecnológicos, para poder continuar brindando el servicio que Diario Extra ha venido brindando bien por tantos años. Ya ha quedado claro que la línea editorial se va a mantener, pero usted de cierta forma a nivel empresarial trae una visión diferente para Grupo Extra. Bueno, la visión que traigo, como te digo, es de convertir el problema en oportunidad, de llenar la necesidad que sigue ahí en la población de estar informado. Que hay que buscar otras tecnologías, que hay que buscar mejores mecanismos, que hay que buscar eficiencias. Ese es nuestro aporte. Pero no tiene caso para mí perder la línea editorial cuando eso ha sido lo que ha caracterizado Grupo Extra y lo que la gente quiere y lo que la gente necesita y que va a hacer que continúe la Extra siendo la voz del pueblo. Ya tuvo reuniones con las jefaturas, bueno, un almuerzo, lo mencionaron ahora, y también una reunión con el personal, que es prácticamente el 99%. ¿Cuál es la percepción que le da de este personal que le recibe hoy? Y que ya usted ha reiterado, está a tope para arrancar con este relanzamiento de Grupo Extra. Bueno, mi primera impresión es un personal absolutamente comprometido con el diario Extra. A mí me queda claro que el diario Extra es una familia que ha sido liderada por Iari. Tuvimos una convocatoria casi del 100% y tuvimos un gran compromiso. Como decía hace un rato, cuando les preguntamos si estaban dispuestos a continuar con nosotros en esta alianza nuestra, con Iari, con estos nuevos retos, tuvimos un rotundo sí de absolutamente todos. Y eso para mí es fundamental. Yo cuento con el apoyo de ellos. Voy a venir a conocerlos poco a poco, a entender lo que hacen y a ver si puedo aportar mi granito de arena para mejorar lo que hacen. Justo eso quería preguntarle. Entendemos que toda la administración va a seguir a cargo de doña Iari, quien es quien ha liderado este grupo por muchísimos años. ¿Cuál entonces va a ser su rol? Si lo veremos muy seguido por acá, si estará obviamente en sus otras actividades. Pero acá, ¿qué tanto le van a ver los colaboradores? ¿Qué tanto usted va a estar involucrado también en la operativa de todo Grupo Extra? Mire, al principio probablemente me van a ver muchos. Yo quiero venir y visitar, involucrarme y aprender de lo que ellos hacen, pero para ver, para entender las necesidades. Mire, la gente sabe a dónde tiene la piedra en el zapato, a dónde le duele. Ellos son los que pueden saber mejor o pueden dar ideas en cuanto a oportunidades de mejora. No nos vamos a meter en la operativa, eso le corresponde a Iari, pero el acercarme a mí me permite entender más del negocio y luego venir y planear con Iari cambios estratégicos, a nivel estratégico, que nos permitan mejorar el medio. Finalmente, sabemos que el Grupo Transcomer es un grupo grande de inversiones también. ¿Cómo toman las otras, o cómo tomaron las otras partes de este Grupo Transcomer? Ya lo veremos, porque lo manteníamos completamente confidencial. En realidad les informamos hasta hace media hora. Solo a un grupo ejecutivo estaba enterado y este grupo ejecutivo, igual que yo, estamos comprometidos con esta oportunidad, sacarla adelante.